Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Los sentenciados que por diferente ilícito violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional, atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. No quieren dejar ni un solo cabo suelto. El propósito de Daniel Ortega y Rosario Murillo es manosear las leyes a través de su aparataje judicial y parlamentario para criminalizar hasta a los nicaragüenses que han huido del país debido a la represión estatal. Perjudicando el interés supremo de la nación. El Ejecutivo, para cumplir con un mero trámite y presentar un amago de legalidad, envió a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y con el apoyo de sus colaboracionistas, una iniciativa de reforma al Código Penal de Nicaragua. Entre los principales objetivos de esta modificación están enjuiciar a nicaragüenses que estén fuera del país, ampliar las confiscaciones masivas y girar órdenes de captura contra cualquier nacional que la dictadura considere un objetivo. Es decir, la pareja dictatorial desea oficializar la persecución transnacional, continuar con el robo de propiedades de sus críticos y mantener sus amenazas hasta de prisión perpetua para intentar callar a quienes denuncian la espiral represiva sin precedentes que ahoga a Nicaragua desde hace más de 6 años. La reforma contempla la modificación de 27 artículos de la Ley 641, la que será aprobada sin ripostar el próximo 3 de septiembre. Entre los artículos que más preocupan está el número 16, que refiere al principio de universalidad. La mano represiva de Daniel Ortega y Rosario Murillo quiere traspasar fronteras. No le basta con el exilio, los atentados contra opositores fuera del territorio nacional, las amenazas, la migración y hasta con dejar apátridas a centenares de nicaragüenses. Quieren más. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua. Según la modificación al Código Penal que se aprobará en tres días, las leyes penales serán aplicables a los nicaragüenses o extranjeros que, estando fuera del territorio nacional, hayan cometido delitos como lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, ciberdelitos, delitos contra el Estado de Nicaragua, entre otros cargos que el régimen sandinista ha usado para criminalizar a la oposición. ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! Aunque los nicaragüenses no se encuentren en el país, se les enjuiciaría en ausencia, a gusto y antojo de la maquinaria judicial del régimen. Una vez se dicte sentencia, se aplicaría el decomiso de activos o bienes, multas y hasta cárcel, una forma de bloquear la entrada a los opositores e impedirles que reclamen por el robo de sus bienes. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación. Al acelerar el patrón confiscatorio, los nuevos afectados se sumarían a la lista de más de 5.500 organizaciones sin fines de lucro que han sido canceladas y robadas por el Estado en los últimos seis años. La confiscación también se ha usado como método represivo contra al menos 317 nicaragüenses a los que arbitrariamente les arrebataron su nacionalidad. ¿Por qué esos no son nicaragüenses? Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Persecución Transnacional, cárcel y confiscación para quienes están fuera de Nicaragua. Este viernes completamos semana ampliando sobre la reforma al Código Penal que opositores califican como más salvaje que la llamada Ley de los Ausentes de la década de los 80. El dictador nicaragüense Daniel Ortega se ha mostrado bravucón frente a la imposición de sanciones que su régimen acumula desde 2018, que ya alcanzan a cerca de una docena de instituciones y más de 50 de sus operadores políticos de alto rango, incluida Rosario Murillo. Sí sufrimos, sufrimos la perversidad. Como decía el comandante, la condición miserable de algunos seres humanos. Sí sufrimos. En su guión repiten hasta el cansancio que las sanciones no les afectan, pero sus acciones y su discurso los contradicen. P.L.L. y Vendepatria, esos son lo más abyecto que puede existir sobre nuestra tierra y sobre nuestro planeta. Los que entregan a su pueblo, los que entregan a su patria, a los imperialistas de la tierra. Culpan a los opositores por la aplicación de estas medidas, que a la fecha ha impuesto Estados Unidos, Canadá, el bloque de 27 países de la Unión Europea, Suiza y Reino Unido. Hemos insistido e insistimos en el reclamo que se debe hacer sobre las sanciones ilegales y unilaterales que se han aplicado a Nicaragua. Afirmamos nuevamente que eludir ese reclamo es declararse cómplices gustosos y gozosos de políticas injerencistas. Los Ortega Murillo atribuyen esas sanciones a los opositores que están por todo el mundo y ahora quieren vengarse. Quieren silenciarlos a través de una amenaza de cárcel y confiscación si siguen pidiendo a la comunidad internacional más presión para detener los crímenes de lesa humanidad que el sandinismo comete en el país. Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. No nos vendemos ni nos rendimos jamás. Las sanciones bloquean préstamos de instituciones financieras e inhabilitan a los sancionados a continuar al frente de instituciones estatales. Su firma ya no vale, por ende, se ven obligados a removerlos de sus cargos. Es un duro golpe a las redes de corrupción y negocios de la tiranía y esto les afecta a la bolsa. Los traidores y cobardes, los vendepatrias, los que se ofrecen para servir a los imperialistas de la tierra. En otro intento desesperado por frenar esas sanciones, Ortega envió una iniciativa de ley al Parlamento que le obedece ciegamente para reformar el Código Penal. El artículo 410 con sus cambios establecerá que las personas naturales que promuevan, soliciten o gestionen sanciones o bloqueos económicos comerciales y financieros en contra del Estado de Nicaragua. Sus instituciones o funcionarios públicos serán sancionados con penas de 10 a 15 años de prisión. Sin embargo, la pena se incrementará de 15 a 30 años de prisión a quien organice, financie, patrocine para la comisión de este delito o constituya o utilice personas jurídicas para tales fines. Dice en lo referente a que el sandinismo denomina menoscabo a la integridad nacional. El abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, afirma que el régimen no quiere dejar ni una sola piedra suelta y, apelando al principio de universalidad, apuesta a reprimir a los nicaragüenses que lo denuncian por el mundo. Creo que el objetivo de la reforma al Código Penal es ir legalizando los actos ilegales y arbitrales que ha venido haciendo la dictadura Ortega Murillo. Por eso es que están, digamos, estableciendo la posibilidad que al amparo del principio de universalidad de la ley penal puedan aplicarle la ley penal nicaragüense a nicaragüenses que estén en el extranjero y que puedan desde el extranjero cometer delitos. Delitos como, por ejemplo, aquellos en contra del Estado y las instituciones o la administración pública. Esta parte es bien antitética técnicamente hablando porque el principio de universalidad de aplicación de la ley penal está únicamente dirigido a poder aplicar la ley penal nicaragüense a nicaragüenses o extranjeros que cometan un delito fuera del territorio nicaragüense, pero que por la gravedad y la trascendencia en el orden internacional de estos delitos, pues la ley nicaragüense es aplicable. Por ejemplo, delitos de terrorismo, por ejemplo, delitos de genocidio, por ejemplo, delitos de tráfico internacional de vehículos, por ejemplo, delitos de piratería, por ejemplo, delitos de falsificación de moneda, etcétera, etcétera. No está referido necesariamente a la aplicación de la ley penal nicaragüense sobre delitos de orden interno que sean cometidos por nicaragüenses en el extranjero. Con las enmiendas se modificaría además el artículo 47, enfocado en garantizar el silencio de sus oponentes o el no retorno a Nicaragua a través de la amenaza de cárcel. Ese punto hace hincapié en las condenas de prisión perpetua revisable e igualmente apunta al decomiso de bienes o activos para las personas naturales, lo que a criterio del exdiputado liberal y abogado Eliseo Núñez Morales representa un alto riesgo tanto para los nicaragüenses que están dentro como para los que están fuera del país. Bueno, el tema de los bienes, ese es el primer riesgo para quienes están fuera porque es lo que queda atrás y que es parte de lo que pretende. Ese es, digamos, el riesgo más concreto para quienes están fuera. Pero hay un enorme riesgo para los que están dentro porque a partir de la proporción de esta ley, que son tres leyes en realidad, una reforma a la ley de la UAP, otra reforma a el Código Penal y hay otra más que reforma a la ley también que tiene que ver con el tema de lavado de dinero. Entonces, estas tres piezas legales lo que terminan por imponer son, por ejemplo, una pena de cadena perpetua que fue recién instalada en la constitución política y ahora la pone para el delito de lavado, delito de terrorismo. Cuando lees el delito de los delitos que describe ahí, describe el bloquear carreteras. Es decir, la protesta que se hizo en el 18 la está llevando específicamente a elevarla a un tema de terrorismo. Entonces, es un absurdo de la dictadura. Es cierto, va a tener una enorme afección fuera, quizás sea la principal en este momento, pero adentro del país, a quien lo acusen por uno de estos delitos va a tener penas que pueden ser cadena perpetua. Entonces, genera también efectos adentro del país. Para las personas jurídicas se impondrán multas, decomiso, clausura de locales, prohibiciones temporales o definitivas para realizar las actividades comerciales, la inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas por medio de los beneficios fiscales. Por otro lado, podrán ser intervenidas financieramente y sus cuentas bancarias congeladas. Esta reforma es peligrosa. Opositores denuncian que los Ortega Murillo van por una persecución transnacional. Quieren que su odio sobrepase más allá de sus fronteras. Contra juicios y confiscación de bienes es parte del brazo político para intimidar a sus críticos y silenciarlos. Al mismo tiempo, desean revivir la década de los 80, cuando el primer gobierno sandinista asaltó propiedades de sus oponentes por estar fuera del país. Aquel decreto fue identificado como la ley de los ausentes, que afectó a nicaragüenses que huyeron de la guerra o por la persecución política. Esto lo que apuntó prácticamente es a intentar una movilidad acotada, una movilidad que no la va a anular totalmente, una movilidad restringida de grupos de opositores o incluso de extranjeros que estén apoyando el tema de Nicaragua y que ellos le pongan una acusación, lo condenen por un delito y después pongan una alerta internacional. Entonces aquí es bien importante hablar con la Secretaría General de Interpol, hablar con la gente de GAFI, hablar con la gente que mira los temas de lavado de dinero y activos en Estados Unidos. Y yo creería que está llegando el momento en que Nicaragua sea aislada de esos organismos, porque el uso político que pretende hacer de esto definitivamente va a crear una enorme distorsión, si se le permite. Perciben, evidentemente, pues legalizar los decomisos a las personas jurídicas y a las personas que también naturales que sean acusadas por un determinado delito de orden político y por eso también colocan como una pena a las personas jurídicas el decomiso de sus bienes, la disolución de las sociedades o asociaciones o de intervención judicial. El tema acá es que esto nuevamente es un error técnico porque las personas jurídicas no pueden cometer delitos por sí, porque son una ficción legal, cometen únicamente, son un medio para cometer delitos que son, digamos, materialmente realizados por personas naturales, por personas físicas, que de tal manera que no tienen autonomía para cometer delito y de tal forma que tampoco pueden ser penadas por un delito que no pueden cometer. Entonces yo quisiera ver si van a acusar penalmente a una persona jurídica y cuál va a ser, digamos, el cuadro fáctico de esa acusación. La reforma, una vez sea aprobada por los diputados, dejará abierta la posibilidad de enjuiciar a ciudadanos que están o no en Nicaragua y que hayan cometido, según lo determine la misma dictadura, delitos de lavado de activos, terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado, ciberdelitos, delitos contra el estado de Nicaragua y sus instituciones o delitos contra la administración pública. El mismo combo de delitos que el sandinismo ha usado para encarcelar arbitrariamente a miles de opositores desde 2018. Al regresar, la amenaza de órdenes de captura a través de la Interpol En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La reforma presentada podría interpretarse como otra amenaza más, pero no es así. Si el régimen inicia a celebrar juicios en ausencia y activar las alertas de la Organización Internacional de la Policía Criminal, la movilidad para los implicados en estos casos se vería afectada. Y lo irónico de esto, y no lo dudo que cuando lo hicieron estuvieron pensando un poco en la ironía, es que en el caso argentino, bajo el principio de la universalidad, en el juzgamiento de violadores a derecho humano, se inició un juicio en contra de Ortega. Entonces él está diciendo que bajo ese mismo principio de universalidad, todos los delitos por los que él acusa a todos los opositores de Nicaragua pasan a ser delitos universales, según él. Obviamente es un país que no tiene la fuerza para hacerlo, con solo que desactiveje el botón de Interpol, que entonces debería de ser ya un problema menor. Si él logra meterse en Interpol y comienza a colocar a los opositores en las listas, esto no va a ser un problema menor, porque aunque te acojas al refugio que tenés, digamos, en Costa Rica, va a tener problemas. Cuando vayas a un país y no sabes qué país va a aceptar que la persecución que él está realizando es legítima. Creo que la dictadura lo que persigue es aumentar su control. Con esto creo que están consumando el totalitarismo punitivo típico de los regímenes fascistas, tipo de los regímenes nazis, tipo de las dictaduras totalitarias, ¿verdad? Es decir, el ejercicio del poder punitivo del Estado evocado e ilimitado. Y con esto lo que están persiguiendo es, bueno, justificar su narrativa diciendo que sus actos están dentro del marco de la legalidad, una legalidad que a todas luces pues es ilegítima. Bajo un sistema sometido a Ortega y Murillo después del 3 de septiembre, quedará sellado un nuevo capítulo de represión con la reforma a los 27 artículos del Código Penal. Está por verse la postura que adoptará la Interpol frente a los requerimientos que haga el régimen sobre personas nicaragüenses que sean sometidas a estos juicios en ausencia. Ahí la importancia del cabildeo político de la oposición para presionar para que Nicaragua sea desactivado de la Policía Internacional. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!